Ya que las personas que nos acompañan y que nos están escuchando desde muy temprano, muchos padres de familia, pues tienen algunas interrogantes sobre el tema de la ciberseguridad en los adolescentes, cómo protegerlos, sobre todo con tantos casos que se dan de adultos, presentándose a través de redes sociales, a través de juegos, pero para ello hemos invitado a el experto en redes sociales, hablamos de Alex Atencio. Buenos días, Alex. Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias a ti por acompañarnos y abrir este espacio para orientarnos, sobre todo dar ese consejo también a los padres de familia, ¿cómo podemos evitar que nuestros hijos caigan en las redes de estas personas a través de las redes, de los juegos, etcétera? Cuéntame un poco. Bueno, lo importante creo que, vamos a partir primero por los padres, yo creo que lo primero es la voluntad de investigar más. Porque al final entregamos muchas veces dispositivos a los jóvenes, simplemente acomodándolo, pero a veces no se toman por experiencia de haber investigado, también hablando con muchos padres, que no se toma el tiempo de educarse sobre las políticas de redes sociales que tienen para poder proteger a sus hijos. Yo creo que es el primer paso, la voluntad de investigar y de saber cómo ellos pueden proteger. Porque generalmente escuchan mucho las noticias de que, oye, le pasó esto a este niño, o se suicidó, o le están haciendo ciberacoso. O recientemente hubo, si no me equivoco, un caso en España que se ciberacosó a unos jóvenes a través de unos juegos. Entonces, el primer paso yo creo que es la voluntad de investigar y tomar esa responsabilidad, esa obligación de saber qué está pasando en el mundo digital. No es que se van a volver expertos ni nada de esto, sino como entender qué está pasando en el mundo y cuáles son los nuevos peligros, y en base a esos peligros tomar acciones en su casa que los involucra a toda la familia, ¿no? Saber cómo protegerse inclusive en hermandad, los tíos, los abuelos, la, la, la... Porque siempre también, a veces cuando pasan este tema en los ciberacosos, los primeros que buscan los niños y las niñas son a los tíos, a los abuelos, a las nanas, porque a veces la parte de comunicación de los padres está un poquito dividida y no permite al niño conectar y poder, digamos, soltar alguna situación que se esté dando. Y también empiezan a verse cambios de comportamiento que deben marcar esas señales para que el padre empiece a ponerse en acción, ¿no? Recientemente vimos un caso, o creo que fueron dos casos, de adolescentes que a través de estos videojuegos también tenían contacto con una persona adulta. Incluso uno, pues, traspasó las fronteras de aquí, de nuestro país, ¿qué controles puede poner un padre en torno a este tema? Bueno, yo sé que esto no le va a gustar a los padres algunos, lo que se puede decir, pero es eso, hay que volver a la autoridad. Quizás cuando yo hubiera tenido la misma edad de muchos jóvenes, yo hubiera sido quizás rebelde y no le hubiera hecho caso a mis padres en ese momento. Lo hablo como un recordatorio de conciencia, ¿no? Pero la realidad es que también los daños que los hace, el tener acceso de una persona que tenga una intención de pedofilia con un menor, se puede dar a través de un videojuego, haciéndose pasar por un menor, utilizando inteligencia artificial para poder llegar a esos intereses de ese menor y poder empezar a poco a poco ganárselo y después llegar a un siguiente nivel de extorsión por fotografías o videos que el menor le mande sin que el padre esté enterado que eso esté pasando. En el caso de los menores hay de todo tipo de situaciones, no podemos decir que solamente es el adulto. Hemos escuchado casos de menores hacia adultos, que es donde el adulto queda, ¿y ahora qué hago? Porque también pasa, o sea, cuando pasó una presentadora aquí en Panamá que un menor lo estaba acosando y hay de todo tipo de modelos o patrones, desde el adulto, el hombre que busca los niños y niñas, el menor que también busca también acercarse quizás a un influencer y también empieza a mandar información que tampoco es debida, el tema también puede ser de maestros, profesores, o hasta un estudiante que puede tener 18 años y está en la escuela también, en una escuela de menores. Entonces hay muchas políticas que solamente lo hablaba con el diputado ahorita Lenín sobre que existe, inclusive ya hay leyes en la asamblea que están reglamentadas, la pregunta es, y es un reto para todas las instituciones, ¿por qué no tomamos esas leyes que ya existen, esas reglamentaciones y simplemente llevarlas a la acción en una buena coordinación de las instituciones? Eso realmente, eso también es parte de la solución, no solamente decir los papás son los responsables, porque también estamos hablando de los entornos escolares que al final tienen una responsabilidad. Sí, porque no funciona solamente o quitarle el celular al adolescente o muchos de los programas de control parental o de bloqueo, conozco personas que le tienen bloqueo de internet o de WhatsApp hasta cierta hora, después tiene, por ejemplo, lo puede utilizar una o dos horas, después de eso se le bloquea. Tengo una amiga que lo hace con su hija y me menciona que ella se da cuenta, incluso cuando intenta pues ingresar y no tiene ningún tipo de respuesta, pero ¿qué hacen los jóvenes? Entonces buscan al familiar, a la abuela, la abuela que, ay, pobrecita, la niña, vamos a darle el celular, y entonces empiezan entonces... Le llaman, no quiero decir la palabra que usaban... Alcahueta, pero es una palabra... A veces no queremos usar las palabras, pero es la realidad. Es mejor eliminar esa palabra a que tú tengas tu hijo en una extorsión, a que tú tengas un hijo en un suicidio. Casualmente, Meta lanzó las cuentas adolescentes recientemente, que lo que permite también es el padre involucrarse más en los mensajes, involucrarse más también... Tiene más sistemas de filtro de palabras que pueden quedar en ciberacoso, el tema también de las edades, también busca también identificar realmente al menor antes de entrar a una red social. Tiene buenos avances, era algo que yo esperaba quizás hace cinco años que se viera en la realidad, pero me imagino un proceso de investigación y es una realidad que Meta lo tenga. Y creo que también es una buena práctica para cualquier otra plataforma, que pueda ser TikTok, que pueda ser... Estoy seguro que YouTube también tiene sus temas, pero es un tema de difusión y comunicar que estas cosas existen y hay mucha información en las redes ya de psicólogos, de experiencias de padres que están haciendo cambios en su estilo de vida porque se han dado cuenta no solamente que hay un mundo de peligro, sino que a veces el exceso también de las redes divide también la familia. Hablando precisamente de Meta y de estas cuentas adolescentes que acaban pues de implementarse, muchas veces también pues nos vemos involucrados principalmente los jóvenes sobre las conocidas Deep Fates, creo que se pronuncia de esta forma. Nuestros oyentes les gustaría saber, o sea, la verdad sobre todo esto y que si tú desde tu experiencia nos podrías explicar cómo estas pueden ser utilizadas para manipular y engañar a las personas, pero en este caso pues precisamente este grupo más vulnerable que son los jóvenes o niños. Bueno, eso yo creo que requiera otro programa porque es un tema mucho más profundo y creo que Alex Newman, que es tecnólogo y maneja mucho ese detalle, sería la persona correcta. Yo pudiera hablar hoy más del tema de la protección de menores que es el que he tenido la experiencia. Y como he hablado también de, bueno, voy a liarlo a ese tema, al final sí es bastante peligroso todo este tema del internet, digamos, oculto, porque al final ya los menores, ya no solamente tienen acceso a lo que ven en las redes normales, sino a algo mucho más peligroso que tenga un internet llamado oculto y tienen acceso a mucha información que cuando yo era menor ni siquiera me imaginaría que existiera esa información. O sea, uno es mucho más delicado. Ahora también con el tema de la inteligencia artificial, los peligrosos, así mismo como es una gran herramienta, no quiero decir que para satanizar la herramienta, sino que es una herramienta poderosa que te ayuda en la creación de contenido, te agiliza, te ayuda a nivel profesional como una herramienta a nivel de temas nuevos, de peligros, también se suma a cómo, así como se usan las cosas para el bien, cómo una nueva tecnología es utilizada para cosas que no son las correctas. Y hasta eso los padres tienen que involucrarse. Ahora con el tema de la creación de videos falsos, con la creación de sonidos o duplicidad de voces, hay un nuevo reto para los papás de no perder tiempo en cosas que no deben y ganar tiempo en involucrarse más en sus hijos. Hablando un poco también del tema de redes, yo tengo una niña de 7 años y a ella le encanta el TikTok. Yo tengo TikTok, pero realmente no lo utilizo mucho. Yo de repente veo algún, uno que otro video de cuentas específicas, pero ella también sigue en YouTube varios niños que ahora hacen como videos con juegos, con casitas, y la verdad son niños súper exitosos. Pero entonces no viven aquí, viven en Dubái. Exacto. Viven por allá. Y ella me dice que, mami, ¿cuándo vamos a Dubái? Yo voy, esto, bueno. Pero, pero lo que te quiero decir es que, y ya los niños nacen con una cuestión automática con el tema de la tecnología, lo manejan al dedillo y yo le tengo, ella lo utiliza supervisado cuando yo estoy y veo que, miro que ella está pues buscando o qué videos le aparecen, ¿no? Entonces, esto, creo que también el hablar con los jóvenes, con los niños, para mí darle un teléfono celular a un niño menor de 10 años, yo no estoy de acuerdo. Ahora bien, hay padres que sí están de acuerdo por la necesidad de que tienen que ir a buscar al joven a la escuela, al niño, no sé cómo está el tema de la aceptación en los centros educativos de los dispositivos móviles, pero yo sí no estoy de acuerdo en lo particular que un niño como tal tenga celular, pues ya como una persona adulta, porque obviamente en el YouTube tú solamente no ves los videos infantiles, te aparecen, tú sin buscarlo, otro tipo de... Bailes sexuales también, bailes sexuales que los niños están... Todos tenemos una responsabilidad, hasta inclusive a los que suben, los familiares que suben cosas a los estados de WhatsApp, y tienes hasta los menores viendo chistes, pasajes de tono o cosas, uno no sabe la responsabilidad que tiene hasta que, bueno, es impactado por algo. En el caso de los menores, la edad que se sigue realmente en las redes de 13 años en adelante, la pregunta es, ¿tú le darías un carro a un niño de 10 años? Claro que no. Pues no, ya, o sea, en lo que está en las redes, o sea, hay de todo tipo de cosas, y he sido testigo, inclusive eso pasa mucho, que de repente el papá quiere entretener al niño, y le da el celular, bueno, del papá, pues, del padre, y el niño empieza a jugar en, digamos, en un entorno de videojuegos del papá. Pero asimismo como el niño está jugando, como está usando la cuenta del papá, está recibiendo la publicidad para adultos, para hombres. Para adultos, es correcto. Entonces es súper delicado esa parte, yo cuando tuve la oportunidad de estar al lado de un niño que le habían dejado el celular, yo me quedaba de que, wow, o sea, que está habiendo cosas violentas, cosas sexuales, y entonces por un entretenimiento estamos ganando un problema más adelante que si no tomamos acción vamos a tener un caos que después va a ser más difícil resolverlo porque no vimos las señales al principio. Es correcto. Y con este tema de las restricciones de edad para las redes sociales, que ya tú nos acabas de explicar que desde los 3 años y adelante, te expongo un ejemplo que quizás es menos grave de lo que hemos hablado hasta el momento, es que en esto ya estaba yo revisando TikTok y demás, y me salió una creadora de contenidos colombiana. Cuando yo la oigo hablar, yo mínimo le ponía 19 años, primero por su aspecto físico, por la manera en la que maneja los contenidos de maquillaje, o sea, yo da milagro, me se pone un rimel, la chica esta te armaba toda la cara completa, y cuando yo me voy a ver es una chica de 13 años, que ya es creadora de contenidos, monetiza con su contenido, hace viajes, hace estos arréglate conmigo, regala cosas, marcas, las patrocinan, entonces, este tipo de restricciones o qué tipo de responsabilidad también tendría la otra parte, porque yo, ejemplo, soy una marca, pero yo veo que la chica tiene 13 años, aunque tenga todos los permisos del papá, yo me limitaría un poco, porque a veces también recomendamos productos de maquillaje o para el cuidado de la piel, que no van favorables de acuerdo a la edad de la persona. Entonces, ¿cómo juegan en este caso las redes sociales su rol aquí? ¿Se le puede restringir este tipo de contenido? ¿Se le debe exigir una edad un poco más alta? Porque eso influye también a las otras niñas. Sí, yo creo que volvemos al mismo punto, o sea, la responsabilidad de los papás. El acceso, el control parental, el tema de ver qué es lo que están viendo, tomarse el tiempo para analizar con detalle cada mensaje, cada cosa, cada emoción, porque al final las redes son emociones que la persona, yo estoy recibiendo, tú estás recibiendo, no sé, la comida, estamos recibiendo emoción. Entonces, ver realmente cuál es el mensaje, hay mensajes ocultos también, hay que decirlo, que quizás a veces no lo vemos por encima y decimos, eso no es importante, pero hay que estar como más, como dicen, ojo al Cristo para saber si lo que está viendo realmente tiene un buen valor o no un buen valor. O sea, no todo lo que parece bueno es bueno y no todo lo que, bueno, lo que dicen que es malo puede ser mucho mayor. Alex, ese mensaje final, pues, para las madres y padres que nos sintonizan a esta hora y de repente, pues, han escuchado la entrevista y han tenido una orientación un poquito más clara de lo que deben hacer, pero ese mensaje final tuyo como experto para que pongamos un poco más de atención en lo que hacen nuestros hijos. No eres psicólogo, pero sí eres experto en redes y sí sabes lo que está pasando entonces con este tema, que es muy delicado si no se le da el seguimiento adecuado. Exacto, somos responsables como padres, como tíos, como abuelos, como hasta hermanos de todo, digamos, de estar pendientes de dónde estamos navegando nuestra familia en algún caso para ver si hay peligros y poder ser parte de la solución y no del problema. Bien, así es. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos y, por supuesto, por despejar algunas dudas que teníamos nosotros en cuanto a lo que podemos hacer como padres para cuidar y siempre proteger a nuestros hijos del ciberacoso y de todas estas situaciones que quedan vulnerables en la navegación a través de la web. Escúchanos por la noventa y tres punto tres FM punto tres FM o mírenos en vivo por YouTube desde las seis de la mañana de lunes a viernes. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Por Choc Multimedia